Yo Quiero Saber Tienes que saber quién coge el fruto Cuando tú siembras en otro país Se queda todo allá, por eso te pido Cuando tú vuelvas en Navidad Te quedes en tu tierra Te quedes en tu tierra No quiero perder un minuto más En pedirte que te quedes en esta Navidad Ahora cuando vuelvas quiero te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano Ahora cuando vuelvas quiero te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano La unión hace la fuerza para lo que se ofrezca Si no estás en tu tierra no puedes defenderla Ahora cuando vuelvas quiero te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano Porque poco a poco perdemos un dominicano Porque poco a poco perdemos un dominicano Porque lo que se ofrezca en tu tierra no puedes defenderla Porque como te dices con tu hermano Porque lo que se ofrezca en tu casa no puedes defenderla Pero cuando vuelvas a tendedar Porque lo que se ofrezca en tu herencia es el que desespero No quiero perder un minuto más Que impedirte que te quedes en esta Navidad Ahora cuando vuelvas que no te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano Ahora cuando vuelvas que no te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano La unión hace la fuerza para lo que se ofrezca Si no estás en tu tierra no puedes defenderla Ahora cuando vuelvas que no te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano Ahora cuando vuelvas que no te quedes con tu hermano Porque poco a poco perdemos un dominicano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!